Margarita Cedeño es la candidata del Danilato y en esa misma línea se está hablando de una especie de unión entre la fuerza del pueblo y el PLD en el año 2024 y no necesariamente el PLD de Danilo Medina. Y eso tiene que quedar bien claro a raíz de las cartas que vamos a poner sobre la mesa en esta entrega de Impolíticamente Correcto. ¿Cuál es la estrategia de Leonel Fernández para neutralizar al candidato del danilismo que no es otro más que Margarita Cedeño? Y al mismo tiempo propiciar esa tan anhelada alianza por un PLD dividido, eso es lo que viene en el tema principal a continuación. Pero no sin menos importancia, las declaraciones del doctor Gómez Mazara en una entrevista al colega José Peguero cuando dice ¡Qué bendito currículum! Pero lo dice en términos totalmente peyorativos y en vez de bendito dice aquello que comienza con M. Hablando acerca de esa petición a los compañeros de las bases antes de comenzar a trabajar en el Estado. Esa frase, señores, es reflejo de algo que también vamos a exponer en esta entrega. Señores, estamos rumbo a los 200,000 suscriptores. Suscríbanse los que no lo han hecho y son habituales en esta plataforma. Pero también compartan estos contenidos con sus amigos en sus redes, en WhatsApp, para que esto siga creciendo. Queremos llegar ya en el mes de febrero de este 2022 a los 200,000 suscriptores. Así que contamos con ustedes en esta, la plataforma principal de los proyectos de un servidor colaborador, Anel Di Santos. Cuando hablamos de política, a pesar de que sabemos que en la política está involucrado lo económico, es increíble la ingenuidad con la cual el dominicano, digamos que olvida eso. Y cada vez que vuelve a pensar en lo político, pues contempla las variables ideológicas, contempla el aspecto humano de las emociones, contempla también incluso los chismes, los líos de falda y todo eso, las diferencias, la envidia. Y dejamos siempre en un segundo plano lo económico. Pero ese factor que es importante aquí y en cualquier parte donde se haga política, créanme que en República Dominicana tiene un peso especial. Y aquí hay una localidad, hay una franja de espacio llamada Santiago, en donde, amén de que Fernando Peña me corrige y dice que no es tan preciso hablar de una localidad o de un espacio X para referirse al timón económico de República Dominicana. Pero, caramba, para nadie es un secreto que hoy día los más prósperos empresarios de nuestro país están en Santiago. Y en esa línea uno tiene que decirse, pero qué casualidad, que los dos principales candidatos del PLD son de Santiago. Señores, eso no es algo al azar. Ese partido, a pesar del obstáculo que tiene en las diferencias entre Danilo Medina y otros, sabe perfectamente la importancia de contar con candidatos que sean de Santiago. Es el caso de Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez. La conexión primaria en función de que son santiagueros es muy, pero muy importante. Fíjense cómo Luis Abinader, y aquí les doy un dato, está de los mil amores, ¿con quién? Oh, con Manuel Estrella. A pesar de que Manuel Estrella fue vinculado al tema aquel, pero miren cómo en el punto más sensible de ese rumor, Luis Abinader va a visitar a Manuel Estrella. Ya yo expliqué, meses atrás, cuál fue la maniobra estratégica que llevó a Luis Abinader a la casa de Manuel Estrella en momentos que había un rumor de que a ese señor lo iban a extraditar. Pero ese rumor tampoco fue casual, señores. Eso también fue teledirigido. La intención era acorralar a Manuel Estrella para hacer que él entrara en un cierto acuerdo que también revelé en su momento. Pero la razón principal por la cual Luis Abinader está así de manera tan, digamos, horizontal con Manuel Estrella es por el simple hecho de que él quiere, digamos, ese vínculo entre ese empresario de Santiago y cualquiera de los candidatos del PLD de Santiago. Él quiere desunir eso. O, en su defecto, hacer que la fidelidad de Manuel Estrella sea más hacia él que si a estos dos señores de Santiago también. Dicho esto, tenemos que meter en la ecuación a Manuel Estrella y otros prósperos empresarios de Santiago. Porque en esa ecuación política que está ahora mismo articulando Leónel Fernández y su equipo ese es un factor importante. Estoy hablando del aspecto económico para la campaña en el año dos mil veinticuatro y es importante porque se van a enfrentar a un elemento que no solo, oigan bien, no solo pertenece al partido que está en el poder, sino que es el presidente del país. ¿Qué casualidad? No estamos hablando de que el partido que está en el poder asume o le da más bien el rol de ser candidato a un elemento X. Ahí las cosas cambiarían. Cambiarían porque estaríamos hablando del mismo escenario del año dos mil, en donde había un candidato del partido en el poder que no era el presidente y el presidente en ejercicio, que era Leónel Fernández, no quería sombra. Algo similar pudiese ocurrir en el veinticuatro si el candidato no fuese Luis Abinader. Pero no es el caso. Me parece que no lo será. Entonces, Leónel o cualquiera que esté en la oposición va a necesitar mucho dinero para enfrentarse a eso. Y es ahí donde ese polo de Santiago cobra mucha importancia. Pero en esa misma línea cobra importancia dos factores. Uno, la muy buena relación de Leónel Fernández con Manuel Estrella. Y lo segundo, que sería matar dos pájaros en un solo tiro. Colocar como candidato vicepresidencial a Francisco Domínguez Brito o a Abel Martínez. Pero hasta ahora todo pinta a que Leónel se decantaría porque fuese Abel Martínez. Revelado ya y estructurado la parte económica de ese entramado que tendría como protagonista a los empresarios de Santiago con Manuel Estrella a la cabeza. Tenemos que ir entonces a la parte política. Fíjense que lo puse en un segundo tramo, en un segundo escalón. Paralelo, pero en un segundo escalón. Porque ahora tocamos la parte de las emociones, los sentimientos. Y es que Abel Martínez sería la carta de Leónel Fernández a través de una alianza para cerrarle el camino a Margarita Cedero. Su exesposa. Yo en política dominicana no dudo nada. Si en el 2024 nos encontramos con que Leónel es el candidato presidencial y Margarita la vice, yo no me sorprendería. Pero de momento el asunto no es así. Leónel Fernández tendría como favorito para que fuese su candidato vicepresidencial en esa alianza, Abel Martínez. Pudo haber sido Francisco Domínguez Brito, pero recordemos que Domínguez Brito ha atacado de manera un poco más incisiva a Leónel que lo que ha hecho Abel Martínez. Aunque hay que decir que a la hora de la verdad, siendo pragmático Leónel Fernández, él no tendría problemas en pactar con Francisco Domínguez Brito. Pero si usted le da a escoger, el hombre se va con Abel Martínez. De esa manera, no solo se propicia la alianza, sino que se concretiza de punto a punto la parte económica. Porque una persona, un empresario como Manuel Estrella, lo que vería sería a un viejo amigo que tiene la posibilidad de volver a ser presidente. De hecho, el hombre que lo hizo rico. A Manuel Estrella, que se deje de pendejadas porque ahora él quiere venir a decir que su familia en los últimos 40 años, ya ni siquiera 30, ya le metió 10 años más. ¿Para qué? Bueno, pues para maquillar las cosas e infundir el mensaje de que la prosperidad de su apellido no se debe a Leónel Fernández. Cuando todo el mundo en República Dominicana, todo aquel que tiene más de 35 años, sabe que Manuel Estrella, literalmente hablando, es gente gracias a Leónel Fernández. En todo caso, no lo digo yo, lo dijo Félix Bautista en su momento en unas polémicas declaraciones en el sol de la mañana. De todas formas, siendo groseramente sincero, no hacía falta que Félix Bautista lo dijese. Manuel Estrella es gente gracias a Leónel Fernández. Y yo no estoy diciendo esto como una especie de halago al expresidente. Todo lo contrario. Lo digo indignado. Porque Leónel Fernández le entregó este país a Manuel Estrella. Oigan lo que estoy diciendo. Ni siquiera Pepín o Manuel Corripio. No, 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 no. Leónel Fernández, esto suena como grosero, le entregó este país a Manuel Estrella. Aquí a nivel económico, en el sector de la construcción y otros, el que decidía ni siquiera era Leónel. Era Manuel Estrella. Y eso es asquerosamente indignante. Porque si usted era constructor aquí en este país, en los gobiernos de Leónel, si usted no le hacía una felación a Manuel Estrella, usted no guisaba con el Estado. Y eso es, repito, asquerosamente indignante. Y digo esto para que si Leónel Fernández gana en el 24, sepan ustedes a qué es que nos vamos a enfrentar. Una vez más, el bendito libreto, lo mismo, ¿no? De aquellos ocho años 2004-2012. Seguimos. Decía yo que ya está concretizada la parte económica después del desarrollo emocional histórico. Pero queda la parte política. A Leónel y su equipo le interesa neutralizar a Margarita. El binomio Leónel-Abel sería perfecto para eso. Cuenta con el dinero de este muchacho, de Manuel Estrella. Pero también no solo le dan un golpe que deja a Margarita a mitad del camino, sino que también aplastan al danilismo o lo que queda de él. Y créanme que esto es interesante. Porque daría la impresión de que al final del día no hay forma humana en la cual Danilo Medina se salga con la suya. Pero miren, para ser franco con ustedes, yo pienso que lo más importante de esta maniobra política en la cual pudiésemos contemplar en el 2024 esa fórmula Leónel-Abel Martínez, es que quizás el país vuelva atrás en el tiempo. Porque a pesar de que Manuel Estrella tiene una visión quizás más evolucionada que algunos empresarios a los cuales él desplazó, la gran realidad es que volveríamos atrás y estaríamos en lo mismo que se vivió en el periodo 2004-2012, en donde Manuel Estrella era el gran pantocrator de la economía dominicana. En verdad, un país avanza, se desarrolla y prospera cuando no solo a nivel político, sino que también su clase empresarial se oxigena con nuevos elementos. Y miren qué cosa, que no es casualidad que ambas variables van de la mano. La oxigenación política trae consigo, a su vez, el renuevo de esa élite empresarial. La desgracia histórica de República Dominicana ha sido que a pesar de tener renovación política, léase o entiéndase, Jolene Fernández, Danilo Medina y ahora Luis Sabinader, se han mantenido los mismos nombres con algunas, digamos, algunas renovaciones. Pero el gran problema se da cuando a pesar de llegar nuevos empresarios a dirigir esa élite, siguen ejecutando casi las mismas prácticas y el mismo paradigma económico. Y es por eso que nuestro avance social se ve como que se da a pasos de tortuga. Miren cómo la alianza o el entendimiento entre la fuerza del pueblo a través de Abel Martínez como vicepresidente y Leonel Fernández como, digamos, presidente es reflejo de un malestar sociopolítico pero a su vez sigue, por así decir, garantizando ese mismo malestar histórico. Y lo interesante aún más es que usted pensará que Leonel y Abel están conscientes de eso. No, no. Esas son cosas que uno analiza. Fuera del fenómeno. Porque los que están dentro del mismo tienen una carga subjetiva tal que les es casi imposible llegar al mismo tipo de evaluaciones. Si eres una persona que tiene que estar activa en el día múltiples proyectos como es el caso de un servidor tienes que tener un buen sueño y para eso voy a recomendar un producto que estoy utilizando. es el Pro-Z, mírenlo aquí, el Pro-Z de Total Life Change o Total Life Change depende de cómo tú lo pronuncies inglés británico o inglés norteamericano. Total Life Change, este producto tú lo tomas, son dos cápsulas. Miren qué casualidad. Este que es un programa político. Son dos cápsulas, una morada y una blanca. Te la tomas juntas, digamos que 30 minutos antes de dormir y prepárate para conciliar el sueño de una manera orgánica y fluida y te levantas al otro día con la cabeza fresca. Mirenlo aquí. Una tira de pastilla blanca, una de pastilla morada. Usted la liga, ya que no se puede en política, pero sí a este nivel, las liga, las mezcla y se las toma con agua y listo. El Pro-Z de Total Life Change, pueden adquirirlo. Dejo un link en la descripción de este video. También pueden marcar o escribir al número que ven en pantalla ahora mismo. Muy importante, se hace en modalidad tipo compra online. Bien, vía las referencias que dejo en la descripción. O sea, que tienen que tener su servicio de courier activo para que el producto les llegue ahí y una vez ahí, pues ustedes pasen a recogerlo. El Pro-Z de Total Life Change para todo aquel que tiene problemas de sueño. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Ser solar es la solución definitiva en materia de energía eléctrica ininterrumpida. Una sola gran inversión, una solución para toda la vida. Llama al número que ves en pantalla ahora mismo para que te instalen tus paneles solares a nivel doméstico en tu casa o empresa. Ser solar. Descubre cómo sacar todo el provecho humanamente posible al sol gracias a esta empresa dominicana que se expande en América Latina y Estados Unidos. Ser solar. El doctor Gómez Mazara ha dicho una frase quizás innecesaria, pero que recoge el sentir de las bases del partido revolucionario moderno. Quien les habla no es, digamos, proclive a fomentar este tipo de cosas de que bueno, no, que el partido que ganó, que las bases, que hay que cederle al Estado. Bien, es una cosa. Ahora, la realidad es que parte de la política en República Dominicana conlleva eso. Y cuando usted tiene un candidato presidencial que vendió ese sueño y luego en efecto se convierte en presidente y ve que maneja el tema de una manera quizás tan atropellada, porque a mí me llegó el informe de que Luis Sabinader recientemente dijo en España no hay empleo, pero antes de estuvo en Estados Unidos y dijo no hay empleo. Y eso indignó a las bases en la diáspora, tanto en España como en Estados Unidos. Quizás no lo dice aquí porque él infiere que aquí lo vamos a grabar, no sé. Pero la realidad es que ese esquema que maneja Luis Sabinader es más propio de un empresario que de un político. Porque si fuese un político, aunque no tuviese la intención de abrir el Estado, se hubiese manejado con otras palabras. Pero cuando él dice eso o cuando se habla de que hay que filtrar a los compañeritos de la base que van al Estado, supuestamente para no propagar o replicar el mismo malestar aquel, filtrar a través de un currículum y es ahí cuando el doctor Gómez Mazara dice qué bendito currículum, pero lo dice de mala forma. En vez de bendito, dice el otro que comienza con M. Él, a su vez, está siendo más bien reflejo de una intención que es lo que en verdad me preocupa de cara al poder. Y no me preocupa por Luis Sabinader. No me preocupa ni siquiera por el PRM. Me preocupa por el país. Porque ese partido es el que está en el timón del Estado ahora mismo. Y cualquier crisis al más alto nivel en el mismo nos va a perjudicar a todos. Oigan lo que estoy diciendo. Nos va a perjudicar como país la crisis del PRM. Y lo que estoy viendo ahora es que Gómez Mazara y Ramón Alburquerque están dispuestos a lo que sea. Algo así como cuando en un barrio hay un intercambio de palabras digamos bien crispado y una de las dos partes dice la palabra mágica o la frase mágica haz lo que tú quieras. Ahora mismo yo siento que la dupla el binomio Ramón Alburquerque y el doctor Gómez Mazara le están diciendo al presidente haz lo que tú quieras. Oigan bien y yo voy a decir algo aquí me voy a arriesgar porque veo que nadie más en el espectro analítico de nuestro país está calculando eso o ha llegado a esa conclusión. Señores miren la reelección de Luis Abinader es un clavo pasado. Solo si se da un entendimiento con Gómez Mazara y con Ramón Alburquerque. ¿En qué términos? yo no lo sé no lo sé pero lo que estoy viendo y lo digo ahora es que ese tema se le va a salir de las manos al presidente. Se le va a salir de las manos lo estoy diciendo hoy si no hay entendimiento con estos dos elementos la reelección no va a ser un clavo pasado y voy todavía más lejos y con esto termino. Miren sentarse a entenderse con Ramón Alburquerque y el doctor Gómez Mazara será algo tan cuantioso y complejo como pasar una modificación constitucional en el Congreso para permitir una reelección. Oigan el símil que yo he hecho. Ustedes saben qué tan traumático históricamente ha sido para República Dominicana la reelección en ese contexto. Pues ahora paradojos o más bien ironías de la historia Luis Abinader tiene el camino constitucional llano y erguido para que lo transite no corrijo llano e inerte llano e inerte para que él lo transite de manera tranquila pero entonces en ese camino se ha encontrado con dos obstáculos llamados Ramón Alburquerque y Gómez Mazara que para neutralizarlos tendrá que emplearse tan pero tan a fondo como cuando suele hacerlo un presidente que tiene ese bendito impedimento constitucional. A ese nivel veo yo las cosas de las diferencias actuales en el partido que está dirigiendo los timones de República Dominicana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!